Ahora, la Peña Patria 2. El 9 de julio, desde el mediodía, repetimos el éxito. ¡Qué época con la Peña Patria 2! Subimos la apuesta en nuestra cartelera. La novia del folclore, Paola Aria. El tucu, Carlos Sánchez. Yuca Córdoba. Los puesteros, Tahuairas. David Lerán, Puri, La Diestra, Estefanía Arias, Inti 2, Maloja, Luis Garzón, Javier Alderete, Fabián Villar, Juan Amaro, Trobalules, Angélica y Gustavo. La tucu, Gómez, Luis Alberto Santiago Santos, Emiliano Montini, Valets, Leyendas en Danza, Renacer de Monteros y El Pagual de Alderete. Conducen María José Rodríguez y Adolfo Ávila. Ahora, invitan Tucumán Turismo, CCC y ACB Folclore. Anticipadas para la Peña Patria 2 en Luqui, Luchiano, La Prida y Mendoza.